Job 38.3 Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré, y tú me contestarás. Algunos dicen que Job es el libro más antiguo de la Biblia, y podría ser que la razón por la que se escribió primero, antes que todos los demás libros, sea que trata con interrogantes que necesitan mucho tiempo para ser respondidos. Preguntas como, ¿por qué existe el sufrimiento si Dios es bueno? ¿Por qué los malvados parecen vivir la buena vida mientras que la gente de bien a veces parecería quedar atrás? Si las cosas van mal, ¿quiere decir que Dios se ha vuelto en mi contra? Sabes, no son preguntas fáciles, y a lo largo de todo el libro, encontramos a Job y a sus amigos tratando de responderlas, lo que nos lleva hasta el capítulo 38, cuando Dios aparece repentinamente en persona para hacer algunas preguntas. Prepárate Job, porque voy a hacer las preguntas para que tú me des las respuestas. ¿Cuál es el punto? Es obvio que Job no va a poder responder las preguntas de Dios. Entonces, ¿por qué Dios pone a Job en esa situación? Es muy fácil. Lo que Dios quiere demostrar es simple. No tenemos los medios para saberlo todo, y eso coloca un límite natural a nuestra comprensión del sufrimiento humano. Es como cuando nuestros niños gimen y lloran porque no les permitimos hacer algo. No importa cuántas maneras tratemos de explicárselo, continúa con el berrinche. Y eso es porque no tienen la experiencia de la vida que se necesita para comprender sus propias demandas. Tú lo puedes ver y puedes entenderlo, pero tus niños tendrán que vivir tanto como tú antes que puedan ver las cosas de la misma manera. Al menos parcialmente, ese es el argumento que Dios en el capítulo 38 de Job está presentando. Si quieres entender los más grandes interrogantes de la vida, no lo harás de la noche a la mañana. En realidad, las grandes preguntas necesitan mucho tiempo para ser respondidas. Por eso, mientras tanto, ¿cómo vas a enfrentar el dolor y las frustraciones? Bien, ese es el tema. Se relaciona con saber que hay respuestas y que el universo es guiado por alguien que las conoce. Si aprendes a confiar en Dios, aunque no tengas todas las respuestas, recibirás de Él una luz de esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias!